Bienvenidos a mi canal de cocina, soy Glenn Coch y aquí preparamos deliciosas recetas para personas con hipotiroidismo. Espero que las disfrutéis tanto como yo. Hoy tenemos un delicioso gofre, hecho sin harina, sin gluten, sin lácteos y además con mucho omega 3 y grasas saludables. Espero que lo disfrutéis. Muy bien, entonces vamos a por los ingredientes. Para los gofres utilizaremos dos huevos, que sean del cero, muy importante. Caballa, también podéis utilizar atún, bonito o lo que encontréis. Os recomiendo, como ya os dije, que no utilicéis atún y este tipo de pescados grandes en exceso. Coco rallado, también puede ser harina de coco. Y como especias, pues simplemente orégano y sal. Cuidado con la sal si el pescado que utilicéis lleva mucha, ¿vale? Y luego para los ingredientes, para los toppings, perdón, utilizaremos cebolla. Podéis utilizar la cebolla que más os guste. Aguacate. Lima o limón, según lo que tengáis. Cilantro, espero que no me odiéis. Pero soy tan friki del cilantro que tengo que incluirlo en todos los platos, prácticamente. Y luego un poco de rúcula fresca. Vale. Y nada, vamos a por la receta. Espero que la disfrutéis. A por ello. Muy bien, lo primero que haremos será cortar la cebolla. Sé que es un poco raro empezar por los toppings, pero esto lo hacemos para que no nos pique, porque la dejaremos en remojo con hielo. Y nada, la cortáis en rodajas. A mí me gustan finitas. Y esto, listo. Vale, llenamos un bol con agua fresquita. Ponemos la cebolla dentro. Y añadimos unos bloquecitos de hielo, ¿vale? Y simplemente, mientras estemos preparando la receta, lo dejamos en la nevera. Esto servirá para que no pique tanto la cebolla y que no nos recita. Muy bien, pues ya tenemos la cebolla en la nevera y ahora vamos a por el gofre, que es súper sencillo de hacer. Simplemente tenemos que mezclar los ingredientes que os he presentado al principio. Entonces, lo primero que haremos será batir los huevos. Cuando estén bien batidos, añadiremos la caballa o el atún o el bonito, lo que vayas a utilizar. Volveremos a batir. Añadimos el coco rallado. Y las especias. A mí me gusta con orégano y un poco de sal, pero bueno, podéis poner la que más os guste. De hecho, si no queréis poner ninguna, no hace falta que las pongáis tampoco. Volvemos a batir. Hasta que todo quede bien integrado. Una vez tengamos la mezcla bien integrada y la ofrera esté caliente, pues simplemente tendremos que repartir un poquito de aceite de oliva por la ofrera, o la grasa que utilicéis, y añadir la mezcla. Y mientras se va cocinando, pues simplemente vamos a preparar nuestro topping. Vale, para ello tendremos que mezclar el aguacate, un poco de ralladura de lima, la lima y el cilantro. Entonces, lo que empezaremos haciendo será abriendo el aguacate. Está delicioso, tiene una pintaza. Entonces, lo ponemos en un platito. Chafamos bien. Una vez esté bien chafado, rallaremos un poquito de lima por encima, echaremos un chorrito de lima, pero si os gusta un sabor un poco más tradicional, pues podéis utilizar limón sin problema. El cilantro lo cortamos también muy finito. Lo añadimos y volvemos a mezclar bien. Echamos un poquito de sal. Y ya tendremos nuestro topping preparado. Mientras hemos estado preparando el topping, se ha cocinado nuestro gofre, que tendría que quedaros así. Ahora, lo último que nos quedará hacer será emplatar. Entonces, para eso simplemente sacáis el gofre de la gofrera. Lo colocáis en un platito. Ponéis un poquito de rúcula. O la hierba que más os guste. Pero a mí la gofrúcula me encanta con el toque este amargo que le da. Creo que contrasta súper bien con el aguacate y demás. Añadís vuestra pasta de aguacate. Y lo último que nos queda por hacer es añadir la cebolla, que lleva bastante rato en la nevera y ya no nos debería picar. Y por último, si queréis que el plato parezca aún más trabajado, más elaborado y digno de estrella Michelin, solo os faltará el toque maestro, que es el sésamo. Que yo no sé por qué, pero el sésamo hace que parece que cualquier plato es más bonito de lo que es. Y listo. Aquí tenéis los super gofres, sin nada de harinas y con crema de aguacate buenísimo. Si habéis llegado hasta aquí, ya tenéis entre vuestras manos un delicioso desayuno. Y muchos diréis, ¿cómo voy a desayunar un gofre sin harinas, sin zumo de naranja y sin cualquier tipo de cereal? Pues sí, así debería ser. Nos han acostumbrado a tomar desayunos súper ricos en azúcares, que nos hacen subir la insulina, tener picos de insulina y tener hambre todo el día de forma constante. Por eso mucha gente necesita picar entre horas, a media mañana, a media tarde. Pero con este tipo de alimentación queremos que esto no suceda, porque nuestro sistema digestivo tiene derecho a descansar de vez en cuando. Y no es necesario estar constantemente aportándole alimentos para que trabaje. Así que yo os traigo un desayuno que está lleno de omega 3, a partir de la caballa y el pescado azul pequeño. El grande también lo tiene, pero como os dije, prefiero que lo limitemos, como mucho, unos cada 15 días más o menos. Y grasas saludables que vienen del aguacate, y el aceite de oliva, y que tienen también el huevo y los pescados grasos. Así que nada, con este desayuno espero que aguantéis, o deberíais aguantar toda la mañana sin hambre y sintiendo súper bien. No os preocupéis por las calorías, no es algo importante, y además las grasas que lleva son saludables. Y nada, dicho esto, espero que disfrutéis del plato. Si tenéis cualquier sugerencia, os apetece que hable más de desayunos, de, no sé, cualquier tipo de receta que queráis que aparezca en el canal, me lo decís, y yo haré lo posible porque salga. Y no os olvidéis de suscribiros y darle un like al vídeo, y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias!